Nosotros hemos venido desde el año pasado haciendo un esfuerzo importantísimo en el equipamiento de los equipos de trabajo, de limpieza de la ciudad de Maracaibo. Hoy estamos incorporando este contingente que va a estar atendiendo la avenida Elisas completa y la avenida 5 de Julio. Nosotros seguimos trabajando por esta hermosa ciudad a la que amamos profundamente y que la vamos a ver renacer con el esfuerzo y con el trabajo de todos nosotros.